La cita empezó también, que no me esperaba El susto que me iba a llevar, fue perfecto en lo que pude ver Como no vi que el peligro estaba justo aquí El pescado es mi pasión, y los perros cartón Tu peli favorita es, dijo, amo la mejor Mientras todos los tiempos Human Centipede, Human Centipede Creo que esta noche me van a matar Human Centipede, es en serio, sí Dijo, diseños de trajes son arte La trama es lo mejor, y la trama como es Un doctor con gente común, quien es Humans Centipede, sácame de aquí Creo que es una red flag, puedo ver mi muerte Dijo, Human Centipede, vengo en su esplendor Pensé, voy a formar parte del menú Dijo, amo el desarrollo y la narración Hago señales en código morse, mirando al mesero ¿Te extrañas mucho o no? Es mi ojo, algo entró Vente, lo quito yo No, gracias, no moriré hoy Bonjour, me ves extrañada a mí ¿Pues necesitas alguna forrick? No Perfecto pues, buen apetite Deja de esconderse en esas tontas red flags No desperdicies la mejor pareja que podrías tener Quizás soy yo que me pierdo en excusas Mi corazón debe arriesgarse por este amor Puede ser mi amor, mi amor de verdad Seremos pareja y nos podremos casar Tendremos la ceremonia con la boda ideal Solo si la boda es de él ¿Qué temática tú dime? Human Centipede Human Centipede Así ahorraremos en el catering Human Centipede Una boca valdrá a mí Si eres el padrín, no sabes cómo ir Por fin he cruzado el portal del amor Por fin coceré bocas como el doctor Human Centipede Human Centipede Human Centipede Gracias.